de la tarde con 19 minutos. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a la emisión de una tres. Como le adelantábamos la señora Mari Sainz, la esposa de Israel Vallarta, quien junto con Florán Cacés fue detenido y fue transmitido en vivo este episodio, convocó a una rueda de prensa hoy para hablar sobre la comparecencia del periodista Carlos Loret de Mola. Su presunta participación en este montaje fue el tema principal. Jesús Velázquez estuvo por allá en esta conferencia. Nos tiene primero que nada los detalles. ¿Qué se dijo Jesús? Muy buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Así es comentarte que Ricardo Zaya Vedra, quien es el vocero de Israel Vallarta Cisneros, quien se encuentra detenido desde el dos mil cinco, aseguró que el Poder Judicial le concedió un trato preferencial al testigo Loret de Mola, dijo que se continúa también violando los derechos humanos de Vallarta Cisneros, y también dio a conocer en esta conferencia afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a un día de la comparecencia de que se llevara a cabo el veintiséis de octubre, el cual no se llevó, al día siguiente, sin previo aviso, se llevaron a Vallarta Cisneros a una sala donde se llevó esta audiencia virtual y compareció Carlos Loret. También a través de un audio, Israel Vallarta señaló que el periodista cayó en contradicciones durante sus declaraciones, por lo que es necesario que sea citada a declarar la gente que fue citada durante esta audiencia. Es parte de lo que se dio a conocer este día en esta conferencia de prensa. Gracias, Jesús. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Precisamente tenemos en la línea telefónica a Ricardo Zalla Vedra, quien ya nos decía mi colega, condujo esta conferencia de prensa. Es vocero de Israel Vallarta. Bienvenido y gracias, vocero, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Al contrario, Ricardo, bienvenido. Ya nos adelantaba un poco nuestro colega lo que se dijo esta mañana en la conferencia de prensa. Acusan que la comparecencia del periodista Carlos Loret de Mola se hizo a modo, es decir, que hubo concesiones hacia él. ¿Nos puedes ampliar un poco esta denuncia que están haciendo, por favor? Sí, sí, en efecto, lo que está pasando es que Israel está en desacuerdo, dado que para que se llevara a cabo esta audiencia, Carlos Loret tuvo ciertos privilegios, él más bien, él más puso las condiciones para poder llevarse a cabo esta audiencia y poder comparecer. Él aduce que él tiene amenazas y que tiene, y es una persecución política la que existe, y es por eso que pidió estas garantías. Pero si bien es cierto, y lo sabemos, es que este Carlos Loret tiene aproximadamente catorce años que no se quedó presentar a la, a testificar en el caso de Israel, de mi amigo Israel Vallarta, y que tengo yo en mi presencia y y en mi poder varios amparos que que promovió para no presentarse. Entonces, dista mucho de lo que él, lo que él argumenta para para no comparecer. Sin embargo, también hay unas cuestiones muy importantes que Israel hizo saber ahí en el audio, de que él le siguen dando un trato preferencial donde él considera que hay gente todavía en, hay células en el poder que siguen protegiendo a Carlos como si fuera un alto funcionario, y pues que eso no, no está de acuerdo a la, a la, a la figura de un testigo o a la persona que va a comparecer, ¿no? Nadie puede pedir ese tipo de garantías. Esto contrasta sin duda con el video que compartió Carlos Loret en sus redes sociales diciendo que precisamente que él había estado en toda la disposición, que acudió a comparecer en calidad de testigo y no de indiciado, es decir, diciendo a mí nadie me está investigando, pero bueno, estos amparos a lo largo de tantos años sin duda son un indicador. Ricardo, te preguntaría, en la comunicación que tuvieron con Israel y que compartieron con medios de comunicación esta mañana, ¿él ya sabe lo que sucedió con esta audiencia? ¿Sabe que dijo que el único error de Loret en sus propias palabras fue no haberse dado cuenta de este montaje? Sí, mira, Israel ya tiene conocimiento de esto, digo, de lo último de su video, no, no ha tenido la oportunidad de saberlo en todo su contexto, pero lo que sí viene es cierto y que tengo un encargo de él para poder hacerlo en estos días, yo creo que lo realizamos en la semana, es que derivada de la audiencia y de las preguntas que Israel le realiza a Carlos Loret, este, Carlos Loret cayó en imprecisiones, ajá, en imprecisiones con la primera, este, un video que subió cuando estaba en los socios de Elvisa, que fue en el dos mil trece, que él no supo, que pide disculpas, posteriormente en la audiencia, caía en imprecisiones diciendo, y así fue contextual, diciendo que él nunca supo, y que su equipo sí sabía, y que su equipo nunca le avisó, o sea, está firmando, y confirma que su equipo supo, y que nunca le notificaron, o sea, esa es la parte donde cambia la estrategia de lo que tenía planeado Israel como defensa, y su equipo que está atrás de él, entonces vienen nuevas cosas que se harán saber en los próximos días, qué es lo que realmente Israel quiere hacer, porque de eso que se derivó de la audiencia, y de esas contestaciones que dio Carlos, es que se deriva los cambios que Israel quiere. Han habido varias declaraciones, digamos, varias entrevistas en la que precisamente miembros de este equipo de televisión, del periodista Carlos Loret de Mola, dicen que incluso mandó a repetir algunas de las escenas, de hecho la que teníamos en pantalla, el inicio digamos, del operativo, y que, bueno, finalmente se destruyó, digamos, la evidencia o los testigos dentro de la propia televisora. ¿Qué tanta información tienen ustedes de esto, Ricardo? ¿Tienen contacto, digamos, con el equipo, con alguna otra persona que haya estado involucrada? Pues, mira, sí, sí ha habido el acercamiento con este tipo de gente, con las personas que estuvieron en ese momento trabajando con Carlos, y han dado aportes muy, muy enriquecedores, la verdad, y que pues también son parte fundamental en un acceso a la justicia para Israel. Israel tiene en mente muchas cosas que tienen que ver con el equipo cercano, y que en su momento se hará saber, pero va a ser muy, muy interesante porque, y sabemos, y a la luz de la verdad, y a la luz de la opinión, sabemos que este, este, Carlos Loret ha caído en imprecisiones desde siempre, y que es imposible que no sabía, son cosas que son ilógicas, pero dentro de lo que pretende hacer Israel en estos tiempos próximos, va a evidenciar aún más de lo que ya ha evidenciado Carlos Loret, y donde seguirá mintiendo que no sabe, pero esto que se pretende hacer, va a vislumbrar y va a dar visibilidad a quien miente, pero de una forma más, pero más clara. Bueno, de por sí el tema ya es, digamos, de alto perfil debido a la investigación en contra de Genaro García Luna en los Estados Unidos, quien era entonces el director de la Agencia Federal de Investigaciones, ¿no? Quien presuntamente habría ordenado este montaje. Te preguntaría, Ricardo, para cerrar, porque sí que tienes una agenda apretada, ¿cuándo sabremos esto que estás diciendo o adelantando que Israel Vallarta compartirá? Y recuérdanos también en qué parte del proceso legal está la persona a la que representas. Mira, este, bueno, próximamente, yo creo que la próxima semana vamos a empezar a hablar de qué es lo que Israel quiere hacer dentro del proceso, porque ya venía el cierre, pero vamos a esperar. La próxima semana ya tenemos información. Este, lógicamente, lo que venía era ya el cierre y en los tiempos procesales que venga una sentencia, pero por la razón de que se cambió esto, ahorita, este, vamos a dar a conocer la próxima semana la estrategia de Israel y quiénes son las personas a las que Israel quiere citar, igual que, o sea, va a citar a estas personas y también va a volver a citar a Cardoes para unas cuestiones dentro de su proceso. Pues estaremos pendientes de esta segunda comparecencia, entonces. Muchísimas gracias, Ricardo, por el tiempo y seguimos en contacto, si nos lo permites. Sí, gracias. Gracias por el espacio. Hasta luego. Al contrario, gracias a ti. Muy buenas tardes, Ricardo Zaya Vedra, como le decíamos, es el vocero de Israel Vallarta, que nos dice dos cosas. Van a hacer, digamos, públicas las imprecisiones en las diferentes declaraciones públicas que ha hecho el periodista Carlos Loret en lo que tiene que ver con este montaje de cuando Israel y Floránz Casés fueron detenidos. Y la otra, esto que nos dice, hubo algunos cambios hacia Israel después de que Loret aceptó comparecer hace unos días. Estamos pendientes a este asunto.